El ministro de Transporte visitó por segunda vez el Departamento del Cesar para atender diferentes requerimientos. En el municipio de Bosconia compartió con la comunidad y escuchó las necesidades e inquietudes para empezar a trabajar de la mano con la concesión. Y hemos venido a conversar con ellos, a escuchar cuáles son sus necesidades y a decirles que todas estas, como corresponde a un gobierno que cambia, que los escucha, que les busca soluciones, les va a plantear a la concesión algunas alternativas que permitan solucionar estos problemas que las aquejan. ¿A usted qué problemas le ha venido generando la vía y que tiene en esta época la ola? La vía me viene haciendo daño por la inundación. ¿Por qué? Porque mire cómo, mire, esto, ahí, mire, vea, que ahí no hicieron ni para que saliera el agua, mire cómo lo dejaron. Este poquito lo escarbé yo para no ahogarme más, pero con covador, mírelo, vea. Muy bien. Porque esto me daba aquí, para que saliera el agua, porque no fueron capaz de hacer ni una bajadita para que uno no se ahogara. Bueno, aquí hemos estado en su casa, con su comunidad, hemos escuchado los requerimientos. Esa es por ahí, son las que más deben de caminar, que son de barro. Están bastantes. La mía, la mía. En el corregimiento de Mariangola, dialogó con los habitantes sobre posibles soluciones a nivel de transporte. El recorrido finalizó en Valledupar, donde se reunió con los taxistas y escuchó las necesidades frente al transporte informal. Y con esto me refiero a hablarle de la avenida Simón Bolívar, señor ministro. Desde la Glorieta La Ceiba hasta la Glorieta El Pedazo de Acordeón. Este es un tema que se ha convertido en una problemática para la administración municipal. Le estoy hablando de 2.5 kilómetros de doble calzada, donde está totalmente deteriorada la capa asfáltica de esta avenida. Le estoy hablando, señor ministro, que esta avenida ya cumplió su ciclo, ya cumplió su vida útil. Y es por eso que necesitamos que usted nos ayude a esta petición de la ciudadanía. Me repito, la administración municipal nos hemos pasado tapando constantemente estos huecos y desafortunadamente con la ola invernal se ha empeorado esta situación. Esto tiene un problema adicional, señor ministro, porque lo he venido conversando con el gobernador. Las redes húmedas están totalmente obsoletas y esto causa un rebosamiento constante en esta zona de la ciudad. Cambiar las redes húmedas puede costar alrededor de 20 mil millones de pesos. De igual manera, adicionalmente, esto hay que sumarle la capa asfáltica. Estamos hablando de aproximadamente, señor ministro, 50 mil, 60 mil millones de pesos. Con esto quiero decirle, ministro, que estoy en toda disposición de hacer unos esfuerzos presupuestales para también aportar a solucionar esta problemática de Valle del Parque. Y también sé que contaré con el apoyo de todos los congresistas que nos están acompañando, toda la clase política de Valle del Parque para solucionar esta problemática. Señor ministro, si le quiere hacer un regalo a la ciudad, esta es tu mejor oportunidad para que una avenida esta tan transitada, tan pedida por el gremio de los taxistas, que es fundamental para la operación del sistema estratégico del transporte, se haga una realidad. Por eso, señor ministro, aquí le dejo esta inquietud, estoy en disposición de seguir trabajando con toda la clase política para solucionar esta problemática. Repito, esta es una petición que le hago en nombre de todo Valledupar y estoy seguro que contaré con el eco en el gobierno nacional. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. ¡Felices fiestas! Les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.